Quiero ver la manera Cierro toda mi atención Para cantarte esta canción Sentados en la arena Puedo ver tu cadera moverse Al compás de este ritmo que crece Y estudiar cómo se unen tus lunares Si sabes que tus ojos no mienten ¿Para qué disimular? Si podemos susurrarnos cosas al oído Quiero ver la manera La manera en la que baja el sol Sentados en la arena Cierro toda mi atención Para cantarte esta canción Sentados en la arena ¿Verdad? Este será el problema El problema Quiero ver la manera La manera en la que sale el sol Sentados en la arena Cierro toda mi atención Para cantarte esta canción Sentados en la arena Sentados en la arena Sentados en la arena Sentados en la arena